¿Estás listo para el Maratón Mental? Hoy vamos a explorar el nivel 2 de Glencoe Spanish, Buen Viaje. Estás listo para practicar tus habilidades de lenguaje de español y aprender más sobre la cultura del mundo español. ¡Vámonos! Te encontrarás las respuestas a la actualidad en Buen Viaje. Bienvenidos a Maratón Mental. Las preguntas de hoy son sobre el capítulo 8, Emergencias Médicas. El juego se divide en tres partes. La primera parte trata del vocabulario y la estructura del capítulo 8. Su equipo va a tener 10 segundos para indicar la respuesta correcta y levantar la tarjeta correspondiente. Si necesitan más tiempo, pueden hacer una pausa entre cada una de las preguntas del programa. Ahora, escojan a los miembros de su equipo y nombren a una persona como anotador para llevar la cuenta de los resultados. Vamos a hacer una breve pausa para que escojan a su equipo. Comencemos con la primera parte. Recuerden que cada pregunta tiene un valor de 10 puntos. La pregunta es, ¿Dónde se pone el calcetín? ¿En la rodilla? ¿En la pierna? ¿En el pie? La respuesta a la pregunta, ¿Dónde se pone el calcetín? Es C, en el pie. Si su equipo tiene la respuesta correcta, recibirán 10 puntos. La pregunta es, ¿Qué le ha pasado a la joven? Le ha picado una abeja. Se ha cortado el dedo. Se ha torcido el tobillo. La respuesta a la pregunta, ¿Qué le ha pasado a la joven? Es C, se ha torcido el tobillo. Si su respuesta es C, ganan 10 puntos. La pregunta es, ¿Qué hace la enfermera? Le toma el pulso. Le toma la tensión arterial. Le pone un vendaje. La respuesta a la pregunta, ¿Qué hace la enfermera? Es A, le toma el pulso. Anotadores, pueden sumarse otros 10 puntos si su equipo escogió la A. La pregunta es, ¿Dónde tiene puesto el yeso? En la pierna. En el brazo. En la muñeca. La respuesta a la pregunta, ¿Dónde tiene puesto el yeso? Es A, en la pierna. Si su equipo escogió la A, entonces tienen 10 puntos. Esta es la pregunta de doble valor. Con contestar correctamente, ganarán el doble de puntos. ¡Vamos! La pregunta es, ¿Has comido hoy? Sí, ¿Ha comido hoy? Sí, ¿He comido hoy? Sí, ¿Has comido hoy? La respuesta a la pregunta, ¿Has comido hoy? Es B, sí, he comido hoy. Cuando se hace una pregunta con, ¿Has comido? Hay que contestar con, ¿He comido? Por la respuesta correcta, su equipo recibe 20 puntos, porque fue una pregunta de valor doble. ¡Bien hecho! La pregunta es, ¿Tiene una fractura el joven? Sí, le ha cerrado con puntos. Sí, le ha tomado el pulso. Sí, le ha tomado una radiografía. La respuesta a la pregunta, ¿Tiene una fractura el joven? Es C, sí, le ha tomado una radiografía. Si su equipo tiene la respuesta correcta, recibirán 10 puntos. Estamos llegando al final de la primera parte. ¿Cómo va su equipo? Recuerden, que reciben 10 puntos por cada respuesta correcta. Les voy a dar un momento para sumar sus puntos y prepararse para la segunda parte. Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte, que es sobre las lecturas culturales del capítulo 8. La segunda parte consiste en 3 preguntas de 10 puntos cada una. Tienen 10 segundos para contestar cada pregunta. Entonces, ¿Están listos? ¿Anotadores listos? Vamos a comenzar la segunda parte. La pregunta es, ¿Qué es un practicante? ¿Un enfermero? ¿Un médico? ¿Un paciente? La respuesta a la pregunta, ¿Qué es un practicante? Es A, un enfermero. Si su respuesta es A, ganan 10 puntos. La pregunta es, ¿Dónde trabaja el practicante? ¿En las áreas urbanas? ¿En los hospitales grandes? ¿En los pueblos pequeños? La respuesta a la pregunta, ¿Dónde trabaja el practicante? Es C, en los pueblos pequeños. ¿Contestaron correctamente? Si es así, reciben 10 puntos. Anotadores, anoten el puntaje. La pregunta es, ¿Qué hace el practicante? ¿Cura un ataque de apendicitis? ¿Cura enfermedades serias? ¿Practica curas médicas simples? La respuesta a la pregunta, ¿Qué hace el practicante? es C, ¿Practica curas médicas simples? Si levantaron la tarjeta C, ¡Correcto! De esta manera, llegamos al final de la segunda parte. Recuerden que en esta parte, recibieron 10 puntos por cada respuesta correcta. Anotadores, pueden sumar los puntos de la segunda parte, a los puntos de la primera parte. Vamos ahora a la tercera parte, para demostrar su destreza de comprensión oral. En esta última parte, van a tener 3 preguntas de 15 puntos cada una. Una vez más, tienen 10 segundos para levantar la tarjeta correcta. El equipo con más puntos al final de la tercera parte, va a ser el ganador del maratón mental. Escuchen y miren. Es una urgencia. Necesitamos servicios de primeros auxilios. ¿Qué le pasó? Montaba en bicicleta y se cayó. Parece que se lastimó el brazo y la pierna derecha. La respuesta a la pregunta, ¿qué se lastimó Pilar? es C, el brazo y la pierna. Si su equipo tiene la respuesta correcta, recibirán 15 puntos. Escuchen y miren. Mamá, soy Teresa. Te estoy llamando desde el hospital. Pilar ha tenido un accidente. ¿Qué le dice Teresa a su mamá? Que Pilar ha tenido un accidente. Que Pilar ha salido del hospital. Que Pilar está muy tranquila. La respuesta a la pregunta, ¿qué le dice Teresa a su mamá? es A, que Pilar ha tenido un accidente. Anotadores, pueden sumarse otros 15 puntos si su equipo escogió la A. Escuchen y miren. Soy la madre de Pilar. ¿La han atendido ya? Sí, señora. Ya le hemos tomado la presión y el pulso. ¿Ya han atendido a Pilar? Sí, le han puesto la pierna en un yeso. Sí, le han tomado la presión y el pulso. Sí, le han puesto un vendaje. La respuesta a la pregunta, ¿ya han atendido a Pilar? es B. Sí, le han tomado la presión y el pulso. Anotadores, pueden sumarse otros 15 puntos si su equipo escogió la B. Mientras los anotadores calculan el total de sus puntos, ustedes pueden discutir lo que aprendieron en el capítulo 8. Felicitaciones al equipo victorioso en este episodio de Maratón Mental. Yo creo que nos divertimos mucho, ¿no? El español puede ser divertido. Solo se trata de hacer preguntas y trabajar juntos para encontrar las respuestas. El Maratón Mental es un juego en que todos se divierten y todos ganan. Gracias por ver el video.